¡Hey! ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a otro podcast más, pues otro video más. Hoy lo vamos a sacar un poquito del contexto, yo creo, güey, desde toda la guachada, ¿no? De todo el tema de la zapis y todo ese rollo, güey. Y la gente, la neta, la neta, la racita, güey, este, estuvo pidiendo algo paranormal, algo acá medio melicón, pues, ¿entiendes? Entonces, racita, bienvenidos a otro, a otro video, pues, ya se la saben, me encuentro en la compañía de mi conquista el Durango, güey, un saludo a la raza ahí. Saludos, saludos a todos, bienvenidos, aquí estoy de vuelta nuevamente y vamos a hablar sobre el tema paranormal, por ahí unas cosillas por ahí que nos han pasado, vamos a platicarlas y ojalá sea de su agrado. Pues bueno, raza, déjame, tú me dices, güey, si sientes el aire muy helado, ¿no? Para bajarlo. No, ahí está bien, sí, dale. Pues, bueno, bueno, viejo, pues, empiezas tú, este, con la, ahí con el, con la historia paranormal o empiezo yo. Como quieras. Pues, jálate, no nos vamos a darte hoy para que nos cuayes. Salud, vale, bueno, por ahí les voy a contar una historia, no una historia, no, algo que sí me pasó realmente a mí tiempo atrás. Estos ya de, es de años atrás. Por ahí, este, en una ocasión, pues, ahí en la casa de un amigo me invitó, pues, digamos, a quedarme con él, ¿no? Porque en aquel tiempo, pues, yo era soltero, ¿no? Estaba soltero y todo eso. Entonces, este, me gustaba mucho andar a las rancherías, en los ranchos, pues. Entonces, era de rancho, me invitó a su casa. Y en esa ocasión, este, pues, me quedé, me brindó un cuarto con Cam y todo. Y ahí pasé la noche. Pues, te voy a platicar así, sincero. Entonces, este, me quedé yo, eran como las tres y media, cuatro y media de la mañana y como ese cuarto tenía el acceso al baño, pues, tenías que pasar precisamente por ese cuarto, ¿no? Para ir al baño. En esa ocasión, yo estaba dormido y te voy a platicar una cosa. O sea, en lo que yo estaba dormido, entre medio dormido y medio despierto, sentí, pues, una presencia en el colchón, como si alguien se hubiera sentado a un lado, o como si alguien se hubiera acostado a un lado, pues. Mame, güey, pero, o sea, ¿sentiste así literalmente cuando alguien se sentó, güey? ¿Sentiste que se hundió la cama? Sí, sentí, haz de cuenta, como si alguien se hubiera acostado a un lado de mí. Ah, o sea, se acostó. O como si se hubiera sentado, entonces, entre medio dormido, medio despierto, así, yo pensé que era mi camarada, ¿no? O mejor me estaba hablando, no sé, pero yo no, no, no alcanzaba a despertar bien, este, de un repente me estiraron la cobija, güey, y de un repente me estiraron, de aquí, haz cuenta, sentí algo pesado, algo, como si me hubiera abrazado de la, de la cintura a la espalda, así me abrazó, y ¡zas! Hermano, o sea, primero se quita el jalón de la... Sí, me tiró, y haz de cuenta que me tiró, pero me tiró el sueño. Entonces, yo desperté asustado, y enfrente había una ventana, y en esa ventana, eh, tenía la cortina abierta, se aparecía una imagen, pues, una sombra negra, así. Pero, pero alcanzaste, o sea, ¿viste la sombra, o alcanzaste a distinguir si era alguien, o nada más el puro, así como... Era como la silueta, la silueta, pero no me asusté en ese momento, créeme lo que no. Entonces, lo que hice yo, que prendí el foco, y no había nadie en la ventana, entonces, se me hizo raro, pues, a mí, que me hubieran tumbado de la cama. Ya al siguiente día le pregunté a mi camarada, digo, oye, este, ¿sabes qué me pasó esto? Me tumbaron de la cama, sentí una presencia, como que se hubieran sentado ahí, se hubieran acostado a un lado de mí, y la verdad, pues, no. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? Dice, es que tiempo atrás ahí, me helaron a, dice, a mi mamá. Digo, no, pues, no me la sabía, pues. No sé, sí, dice. A lo mejor por ahí te estiraron, te estiraron las patas o la cobija, dice, no es la primera vez que pasa eso, dice. De hecho, en ese cuarto, nadie se queda, nadie se quiere quedar. Le digo, ¿y por qué no? O no me dijiste nada. No, o sea, pues, Dios, que como ya hay tiempo que no, nadie se queda en esa cama, pues, a mí se me hizo bien meterte ahí, ¿no? Y, pues, ahí que te quedaras, dice. Pero, anteriormente, ya, mismos familiares que han venido aquí, les ha pasado eso. Pero yo le hice la pregunta, güey, le dije, oye, pero no, no creo que sea tu mamá la que haya hecho eso, güey. O sea, se supone que cuando una persona muere, por eso le hacen rosario, por eso le pones tus veladoras. Tú sabes bien que esos son mitos, son tradiciones, se puede decir, del ser humano, ¿no? De que, o sea, cuando una persona muere, tú no sabes si anda aquí o anda allá, no se sabe. Es un mundo desconocido, es el mundo de los muertos, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, que todo eso es real, o sea, tanto como el mundo de los vivos que estamos aquí, tanto como el mundo de los muertos existe. Pero realmente, para que tú lo descubras, podrías fallecer, morir después, no, para poder saber qué es lo que va a pasar. Exactamente, güey, mira, vamos a tocar varios temas, ¿no? En la neta, hablar de ese tema está complicado, güey, porque ya depende de las creencias de cada persona, ¿no? Las creencias de cada persona. Entonces, unos dicen que son demonios, otros dicen que, pues, sí es el espíritu de la persona, ¿no? Unos tienen la creencia, como dices tú, de que se les hace una, pues, un rosario, ¿no? Que normalmente es un rosario o novenario, ¿no? Que nueve días le rezan ahí al elemento, ¿no? Y, o se ponen veladoras, supuestamente, pues, para que encuentren el camino, la luz que los vi y todo eso. Pero te digo, todo va a depender de la creencia de cada quien. De hecho, por ahí tenemos planeado hacer una entrevista con alguien que es de otra religión, Igual, para ver ese rollo, ¿no? Por decir que de la perspectiva de cada persona, de cada religión, para que la gente más o menos sepa el rollo. Pero independientemente, y quitando eso, arrancando lo que sería alguna religión, Este, no vamos a entrar todavía en ese detalle, te digo, porque yo tengo planeado, pues, por ahí, raza, Para que estén al pendiente, vamos a invitar a alguien para que nos hable en relación a eso, ¿no? Pero, igual, güey, yo también he sentido, o sea, dos, tres cosillas. Al principio del video digo que no iba a mezclar el medio, güey, pero te voy a platicar una que me pasó en el medio. Y es el famoso que se te sube el muerto, güey, que, pues, ahora sí que científicamente dicen que es, El parálisis del sueño, ¿no? No, no sé si ya lo había contado en un podcast, no lo conté eso, que fue cuando bajé a un laboratorio, güey, Y que me quedé dormido, no lo he contado en el podcast, ¿va? No, se me hace que no, no lo he contado. Fierro, pues, gente, pues, nos lo vamos a chutar, nos lo vamos a rifar, ¿no? Bueno, güey, te voy a platicar la historia. Era, yo creo que era como en este, en estos meses, güey, entre mayo y junio. Sí, más o menos en mayo y junio. Julio, más o menos, ¿no? Este, pues, nosotros salimos de la unidad, güey, salimos a relevar, cerca de una presa, ¿no? En X lugar. Salimos, relevábamos, hacía mucho calor. Este, nosotros estábamos dándole seguridad a un laboratorio, güey, donde los, ya te la sabes, Que los que andan en malos pasos, pues, ahí hacían estas sustancias que lo consumen en un foco, ¿no? Entonces, güey, nosotros, el puesto, porque nosotros no podemos estar dentro del laboratorio, Entonces, estábamos en el, pues, había un puestecillo, ahí arriba, una lomita, había un puestecito ahí, Donde ahí montaba el vigilante, pero siempre íbamos de emparejas, porque sí estaba del, del campamento, güey, De ahí de la base, sí estaba retirado, güey, yo creo que ha de haber estado como medio kilómetro bajando, ¿no? Y la gente estaba bien, pero ese laboratorio, güey, lo tenían en una vaguada, así, Y lo pecharon, güey, y arriba, pues, le echaron hojarasca, y todo, prácticamente, ese laboratorio, por vía aérea, jamás lo iban a hallar. Estaba bien camuflajeado. El detalle es, güey, que, pues, siempre llegamos ahí, y va a parecer mamada, ¿no? Porque, ahí donde nosotros llegamos, lo establecíamos, estaba como que alguien falleció ahí, güey, alguien falleció, Y tú, ya te la sabes, que, igual de las tradiciones, ¿no? Cuando alguien fallece, pues, le hacen su lápida, ¿no? Ponen una cruz, o sea, que hace alusión de que alguien perdió la vida ahí. Pues, ahí tenemos el puesto, güey, ya lo habíamos, ya estaba bien acondicionado, la neta, Los que llevábamos a relevar, ya lo habían puesto hasta su sombrita y todo el rollo. Hubo un cabo de nuestra base, que ese, güey, era una pistola, güey, Hizo unas camas de puro madera, güey, de puras varitas, hizo unas camas, güey. Entonces, en ese tiempo, pues, la gente se estaba pesado el servicio, Porque éramos casi dos pelotones, Diego, éramos casi dos pelotones. Entonces, montábamos diario, diario, o sea, por turno eran tres, güey. O sea, prácticamente, casi todo el día estábamos apostados, güey. Casi todo el día estábamos apostados, quedan tres por turno. Y los primeros quince días, tú te la sabes que los primeros quince días estaba bien, Ya después de ahí ya se empezaba a sentir el cansancio, el desvelo. ¿Por qué? Porque todo el día estabas apostado. Montabas tu turno en la madrugada, en la noche, a la hora que te tocara. El tiempo que tenías libre lo utilizabas para lavar tu uniforme, O para hacer otra cosa, porque dormir no podías por el calor que hacía. Estábamos en medio del monte, güey. El caso es que para no ser tan muy cansada ni muy larga, güey. Nosotros ya cuando estábamos cansados en la noche, Como éramos dos vigilantes, ya te la sabes que la tradición es, Duerme un rato, güey. Una hora, o sea, nos dividíamos el tiempo para dormir. Él dormía un rato, mi compañero, y yo le caí otro rato, ¿no? Entonces, güey, ya teníamos dos días así. Al tercer día, güey, a mí me tocaba montar de doce a tres de la mañana. ¿Sabes qué, güey? Una hora y media y una hora y media. Sale. Sale, güey, un volado. Perdí, güey. Ese vato se aventó su primera hora y media. Le cayó, ¿no? Pues yo estaba normal. Eso sí, güey. El que no le tocaba dormir ni se sentaba. O ese, güey, que él estaba ahí a las vivas, Dándole la seguridad en caso de algo, pues. ¿Entiendes? Ya. Le cayó ese, güey, ya lo desperté, güey. Pues ya, se te acabó tu turno, sale. Ya me atendí yo, güey. Bueno, pues le caí en el relax, ¿no? Sí. Yo tenía mi jet 3 aquí, me acuerdo, güey. Entonces, yo quise abrir los ojos, güey. Y sentía la vista pesada. O sea, los ojos pesados, güey. Y se me caían las máquinas y yo no pude abrir los ojos, güey. Y como que quería hablarle a ese güey. O sea, yo lo miraba que estaba parado. Me estaba dando la espalda. Y no podía, güey. Sentía yo como que no me salía la voz. Y mis ojos pesados. Y yo me quería levantar. Y no, no. O sea, yo sentía peso, güey, arriba de mí. ¡Hasta madre, güey! No me podía levantar, güey. Entonces, lo que yo hice fue agarrar el jet 3. Tú sabes que el jet 3, pues sí pesa sus kilitos, ¿no? De perder unos 6 kilos y se anda aventando. Y yo, yo hacía fuerza, güey, para levantarme, güey, con el jet 3 así. Hasta que me exterí mis brazos, güey, como pude. Y aventé el peso del jet 3 así enfrente, güey. Y me pude levantar. La neta, la neta, raza. Sí sentí la fibra, güey. Se siente un peso. Y como que algo que te impide, güey, a que abran los ojos. La neta. Es otro pedo, güey. Ese tipo de experiencias. Y más que nada, te digo, porque como estaba esa lápida ahí, güey. O sea, uno piensa. Se me subió el mortal, ¿no? Se me subió el mortis ahí. Pues te voy a comentar que eso de la parálisis del sueño. Bueno, según, tú sabes bien que personas que se dedican al estudio de ese tipo de cosas, que la parálisis del sueño, que los sueños, inclusive hasta médicos, ¿no? Dicen que es normal. Pero como te vuelvo a decir, tanto como existe el mundo de los muertos, tanto también existe el mundo de los vivos que somos nosotros, ¿no? Yo pienso que eso de la parálisis, no creo que sea una parálisis del sueño real. Es real entre el mundo de los muertos. Pero te voy a decir por qué. No vamos a dar, no vamos a ir tan lejos, mira. Yo un día en una ocasión también me encontraba en mi casa con mi esposa y mis hijos. Yo estaba dormido. Y hace cuenta que yo me veía en la cama, dormido, con mi esposa y mi hijo, el más chico, que tiene ahorita, bueno, aquel entonces tenía como dos años más o menos, en medio y yo aquí en la villa. Pero hace cuenta que yo no estaba en la cama ni en el colchón, sino que yo estaba en el suelo tirado a un lado de la cama, ¿sí? Me veía yo, hace cuenta que en la parte de arriba veía hacia abajo, ¿sí? Y era un sueño intenso que yo no podía despertar. Y hace cuenta que miré para la puerta, la recámara, y había tres sombras paradas ahí. Y esas sombras se les veían nomás los puros ojos. Hace cuenta con unos ojos así brillosos, pues. En el sueño. Estoy hablando en el sueño, no estoy hablando que se me apareció algo, que se mueve algo, no. Eso es el sueño, yo en el sueño. Ahí, hace cuenta que después descanse mi papá, ¿no? Yo estaba tirado en el suelo, se me para enfrente y me dice, levántate. Él me dio la mano. Cuando él me dio la mano me dijo, ¿sabes qué? Mira, esos que ves ahí parados ahí, yo me voy a hacer cargo de ellos, dice. Necesito que tú te vayas y bajes a la familia a la ciudad. Y eso es a la voz de ya porque va a pasar algo. Más nunca me dijo que iba a pasar, ¿no? Y hace cuenta, cuando él me dio la mano, yo desperté, pero desperté en la cama. Y mi esposa bien asustada porque no me podía despertar. Me desperté, güey, con un sudor. Estaba sude, sude y sude. Y le platiqué. Y desde ahí, no dormí. Por estar pensando, güey. En lo que me dijo mi padre, ¿no? En el sueño. Entonces, eso fue de un viernes pasado. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Digo, el domingo temprano salimos. Y los dejo. Y yo me regreso, pues, a mi planta de trabajo, ¿no? Porque mi trabajo estaba en otro lado. Y me dice, está bien. Le platiqué de ese asunto, ¿no? Y hace cuenta que el domingo me los llevé. Los bajé. Me regresé yo para acá. No me entra a mi trabajo. Siendo las 12 del día del lunes. Me habla mi esposa llorando. Le digo, ¿qué pasó? Pues, fíjate que acaba de fallecer mi papá. Entonces, créeme lo que me quedé. Así. Impactado. No asustado, impactado, ¿no? Porque mi padre tenía. Eso que yo te estoy platicando. Mi padre tenía apenas un mes y medio. Más o menos un mes y medio, dos meses que él falleció. Entonces, cuando tuve ese sueño. Créeme lo que me quedé desimpactado, ¿no? Muchas veces decimos que son. Mucha gente no cree en eso. Pues, mucha gente dice. Eso es mentiras. Es personas farsantes, ¿no? Que dicen mentiras, ¿no? Pero te apuesto lo que quieras que no. No, no más a mí me ha pasado eso. A ti ya te pasó. A muchas personas nos pasa esto, ¿no? Y muchas veces. Entonces, así como el mundo vivo existe. También existe el mundo de los muertos, ¿no? El mundo que no sabemos cómo es. Pero te digo. Eso me quedó. Me quedé desimpactado con la noticia. Que cuando me habló mi esposa. Me dice. ¿Sabes qué? Ya falleció mi papá. Y yo en el sueño. Me fui a ese sueño. Y lo recordé una gente. Digo. ¿Te acuerdas que te platiqué? Que me encontraste. Era en el suelo. Todo lo que te dije. Sí. Y te acuerdas que me dijo mi papá. Que yo. Yo te lo dije aquí cuando desperté. Me dijo que los bajara. Porque algo iba a pasar. Que él se encargaba de esas personas. Que estaban paradas aquí. En la puerta de la recámara. Llego allá en la casa donde estábamos. Que él se sacara de ellos. Que yo los bajara a ustedes. Creo que si yo. Me hubiera demorado más tiempo. En bajarlos. A lo mejor nos hubiera pasado un accidente. O no sé qué hubiera pasado. Pero haz de cuenta. A las 12 del día. Me habló. Que había fallecido mi suegro. Y inmediatamente. Prendí un permiso en el trabajo. Le llamamos una licencia. Y fui. Pero haz de cuenta. Que pues. Te quedas impactado. Te quedas así. Como que. Dices tú. Esto no existe. Pero sí existen las cosas. También es muy importante. Cuando vas a un panteón. A un panteón. Cuando tú vas. Por ejemplo. Yo tenía rato. Que no visitaba a mi hermano. También tenía un hermano. Que falleció. Fui a visitar a mi hermano. A limpiarle la tumba. Dejaba de flores. Y después me pasé. A visitar a mi papá. Pero haz de cuenta. Que de ahí. De los panteones. Siempre te traes. Una energía negativa. Siempre te traes. Algo pegado atrás. Y mucha gente. No lo crea. ¿Por qué te digo esto? Porque mira. En un panteón. Un panteón se presta. Muchas de las ocasiones. Para hacer brujerías. Para. Esconder hasta. Si quieres. Armamento. Andar. Sobre las tumbas. Cuáles son las tumbas lujosas. O sea. Hay mucha gente. Que se dedica. A sabotear las tumbas. Hay de todo. Prácticamente. En los panteones. Hay pura energía. Negativa. Negativa. ¿No? Hay de todo. Dice. Que el muerto. Va a descansar al panteón. Que es su segunda casa. Pero creo que no. Los panteones. Hay. Hay mucho sufrimiento. Mucho. Mucha maldad. Mucha. Brujería. Mucha. Mala vibra. Pues. En pocas palabras. ¿No? Y créeme. Lo que a mi casa. Yo llegué. Y me senté muy cansado. Y erróneamente. Pues me llevé a mis hijos. Con un alma chico. Y por ahí dicen las tradiciones. ¿No? De los abuelos. Que yo me acuerdo. Que mis abuelos decían. Igual mis tíos por ahí. Que al momento de llevar a tu hijo. O a un niño chico. Pues. Este. Corren el peligro. Pues. Ellos. Le traerse las cosas negativas. ¿No? Inclusive hasta los niños chicos. Ven. Cosas. En los panteones. ¿No? Igual como los perros. Los perros. Tienen un. Digamos. Sexto sentido. Que ellos ven. ¿No? Que ellos ven. De las sombras. Exactamente. Entonces. Hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que dicen. No lo creo. Es que mira güey. Yo te voy a decir algo. Lo que pasa. Es que. Lo. Todo eso. De cierta forma. Existe. Por ejemplo. Yo tengo mis creencias. ¿No? Y las creencias que yo tengo. Es de que cuando alguien fallece. Pues prácticamente. Si se te aparece. No es esa persona. ¿No? Serían ya demonios. Que se hacen. Pasar por esa persona. Lo que tú. Posiblemente. Te pasó. Cuando tú soñaste. También. Yo lo conozco. Déjame. Déjame. Nada más. Que se me venga la mente. Porque ahorita no tenía. Víceo de barrio. Como una visión güey. Es como una visión. ¿Me entiendes? De algo que. Puede pasar. O va a pasar. ¿Sale? Pero también. Yo he escuchado. O sea. Muchas historias. Te digo. No me quiero meter mucho en eso. Porque ya sería hablar de religiones. ¿No? Pero. Por ejemplo güey. Te voy a platicar algo. Yo cuando. Anduve vagando güey. Cuando estaba morro. Y anduve vagando. Este. Yo vivía. Bueno. Empecé a trabajar. Hay una pizca güey. En una. Donde sembraban chile güey. Nosotros. Nos dieron. Alojamiento. En una trailer güey. En una caja de trailer. Y. Había gente güey. Éramos como unos cinco. Y había un güey. Que ahí lo conocí. Y ese güey. Siempre nos decía. No se acuesten. Sin antes tomar agua. Decía. Antes de que vayan a dormir. Se tomen agua. Porque ese güey. Como que creía mucho. En los duendes güey. Porque si no toman agua. El duende. El duende les va. Les va a chupar el espíritu. Decía. Entonces yo me acuerdo. Que ese güey. No se dormía. Si no tomaba agua. Y varias historias. Yo he escuchado así güey. De que. Prácticamente. Por ejemplo. Los panteones güey. Esas son historias. Que yo. Yo. Gente me ha contado. Pues de que. Todas las energías güey. Este. A los niños. Les pueden chupar las energías güey. Como dices tú. Tú vas a un panteón güey. Y si. Tú te la sabes. También que güey. Las personas. Somos muchas veces débiles. En ese sentido ¿no? Somos débiles. Entonces. Es ahí donde podemos. Atraer. Ese tipo de energías güey. Que yo las conozco. Como demonios ¿no? Pero vamos a hablar como si fueran energías. Puedes atraer ese tipo de energías. Malas. Que al final de cuentas. Te pueden atormentar güey. Te pueden atormentar en tu vida. En el sentido de que pues empiezas a ver cosas. Que empiezas a sentir hasta escalofríos. En la piel chinita a la vez. Empiezas a sentir. Y mira. Si no. Si te creo. Unos escalofríos güey. Y raza no se vayan a paniquear ¿no? No se vayan a paniquear. Dale like al video aprovechando. Te digo. Empiezas a sentir energías güey. Pero eso sí. Lo que te digo yo güey. De que cuando a alguien se le aparece un familiar. No es el familiar güey. Son demonios que se hacen pasar. Exactamente. Por la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno extraña. A lo mejor uno pues es la debilidad pues. La neta sí. Sí está medio crítico ahí el asunto. Yo te voy a platicar otra. El día que falleció mi papá. Fue en un hospital. Lo recuerdo bien. Ya subimos al piso arriba. Yo y mi hermano. Y a mi papá lo habían bajado al piso ¿no? Ya para entregar uno. En el hospital. En el hospital. ¿Ya había fallecido o...? No, ya había fallecido mi papá. Ya había fallecido. Yo fui a verlo. Reconocerlo. Mi hermano igual. Una tía. Me tocó bajarlo al sótano con los camilleros. Porque yo quise acompañarlo abajo. Después fui al piso donde él estaba atendido. Donde lo atendieron en el cuarto donde él estaba. Este. Enfrente estaba la sala de enfermeras y doctores ¿no? Desde el hospital. Los que se hacían cargo de los turnos. Entonces tenía que subir yo a firmar un documento. Para que el cuerpo me lo liberaran con el doctor. Subí. Eso es muy bien mi hermano. Y ya se cuenta que este... Mi hermano se queda parado. En la puerta donde estaba mi papá. Donde estaba ahí. Y yo estaba filmando el papeleo ya. Para que me entregan el papá al cuerpo. Ahora dase cuenta que se queda viendo para adentro. Y. Y ya cuando yo acabé de firmar le digo. ¿Qué pasó? ¿Qué ves? Y se queda mi hermano. Y me voltea. No mira. Dice. Estos fueron los últimos momentos. Diez minutos que mi papá estuvo. Bueno. Te voy a decir una cosa. Yo le dije a mi hermano. Tráetelo. Dije. Tráetelo porque él está ahí adentro todavía. Él. Él. Él piensa que ahí está todavía atendido. Pero dile que ya nos vamos a ir. Tráetelo. Le dije. Si no usted lo quiere. Tráeme lo traigo yo. O sea. Te refieres a su espíritu. Ajá. Exactamente. Y haz de cuenta. Cuando le dije eso. Yo por atrás güey. Sintí. Algo muy pesado güey. Algo. Una presencia. Haz de cuenta. Cuando se te acerca una persona. Así. De cercas. Y tú sientes algo ¿no? Así yo lo sentí para la espalda. Y haz de cuenta. Un olor. Es un olor que no. No tiene descripción para mí. Porque no yo como describir. Pero es un olor que jamás. Lo había olido yo en la vida. Ni aquí afuera. No lo has percibido en otra parte. Ese olor. No lo puedo yo describir. Así te doy sincero. No lo puedo describir porque. No tiene descripción ese olor. Pero un olor. ¿Cómo te podría decir esto? Un olor. Muy chistoso. Un olor. Un olor de. 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 De miedo. De. De terror. De. De suspenso. De. No sé. No sé. Que traigo en la espalda. Créemelo atrás. Entré al cuarto. Eh. Miré a la camilla. Donde. Mi papá ya lo había quitado. Le dije. ¿Sabes qué? Le dije. Si estás aquí. Vámonos. Tú ya no debes estar aquí papá. Vámonos. Y haz de cuenta. Que yo cuando le dije eso. Salimos de. Del cuarto. Donde él. Falleció. Y atrás traigo. La chingadera. Cuando bajamos. Ya. A piso abajo. Ya no traía nada. Entonces digo. Son cosas que a mí me pasaron. Y. Eso fue cuando. Mi padre falleció. También. En la casa. Me encontraba con mi hija. Como tres. Cuatro veces. Nos apagaron la tele. Se prendió sola. La desconectamos de la luz. Se volvió. A prender a apagar. Pero yo. Yo para mí era él. Que andaba ahí. Y algo quería. Entonces lo que hice yo. Últimamente. Y hasta la fecha. Le prendo una veladora. Le rezo a un padre nuestro. Todos los días. Le prendo una veladora. Una hora. La vuelvo a apagar. Y créanme lo que di. Ya no he visto nada. Pero es cierto. Te uso una cosa. Que cuando una persona. Fallece. Dice mucha gente. Que se lleva. A varia gente. Y si es cierto. No digo que mi padre lo hizo. O no. Pero cuando él falleció. Al mes falleció mi suegro. Al siguiente mes. Falleció un tío mío. Los jueces otro tío. Y luego una prima. Y el último fue un primo. Y donde yo vivo. Hubo gente que. Pues ya se fue. O sea. Se fueron de aquí. Pero fíjate. Cómo están las cosas. Cómo. Cómo. Es el sentido de la vida. No. De que cuando alguien fallece. Pues. No nomás es él. Son varios. Los que van falleciendo. Es que mira güey. Lo que dicen de eso. Es más que nada. Que es el. El ángel de la muerte. ¿No? O ya cuando llega la calaca. Así es. O sea. Cuando la calaca trae chamba güey. Cuando la calaca ya trae la lista negra. Este. Ahora sí que ya no y saque güey. Ya no y saque. Eh. La neta. Es lo único güey. Que tenemos seguro nosotros en la vida güey. La muerte. Eso es lo único seguro que tenemos en la vida. Entonces ya cuando la huesuda güey. Ya trae el nombre. En su libretita güey. Ahora sí. Que como dice el dicho ¿no? Aunque. Aunque te escondas güey. La calaca va a decir. Aunque sea este pelón me llevo ¿no? Por más que te metas. Donde te tengas que meter güey. Si te toca ya tienes la línea marcadita. Hasta ahí llega. Y normalmente eso siempre pasa güey. De que cuando fallece alguien. Se lleva a otro. Y normalmente es en el mismo rancho. En la misma colonia güey. Se lleva a dos, tres. Y la neta sí está complicado. Porque. No sé güey. Como que la calaca también chambea. En los. El mes de diciembre no. Porque hay mucha raza güey. Que no le toca. Va a ver el año. Nuevo güey. Hay mucha raza que no le toca. Llegar al siguiente año. Que en diciembre pues. Llega por ellos. Y te digo. Este. Este tema yo lo voy a platicar. Con. Con alguien. Con una persona que es de una religión. Porque también va a estar interesante güey. Porque hay muchas cosas. Nosotros estamos hablando. Como los civilones ¿no? Los civiles que. Que dicen que la historia. Y lo que uno siente. Y. 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 En ese sentido ¿no? Pero ya. Estaría bueno hablarlo con otras personas. Que tengan otro sentido. Otra perspectiva de esto güey. Así es. Porque. Por ejemplo en mi rancho güey. En mi rancho siempre. 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 Tú sabes que en todos los ranchos. Aparece a la mujer de blanco viejo. Sale. Entonces la mujer de blanco. Es de todas las razas. De todos los idiomas. Y todo el pedo ¿no? En mi rancho güey. Este. Yo vivo. Pues en un ejido. Vivía. Yo estaba morro. Y haz de cuenta que. Se va a poner a bajar. El cuerpo de mamá. Tenebroso. Porque. Estaba en mi colonia güey. Está un canal. Donde está. Donde pasa el tren. Pues está la vía del tren. Es un canal. Pues nosotros teníamos que caminar güey. ¿Cuánto la sabe güey? Yo siempre de morro. Pues he sido vaguillo pues. Yo me iba bien tarde. En la colonia. Me andaba con plava. Ahí con mis compas. Y todo el rollo güey. Y me iba tarde. Y pues. Me tocaba cruzar por ahí güey. Por ese puente del canal. Y el detalle. No es el cruzar güey. El detalle era. De que siempre me acordaba. De esa mujer de blanco güey. Porque muchos decían. Que. Hace cuenta güey. Que el puente. Subías güey. El canal. Y bajabas güey. Ya está mi ejido ¿no? Ahí mi ranchito güey. Entonces muchos. Juraban güey. Que la miraban. Cuando ella subía güey. Subía ahí el. 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 El puentecito ese güey. Y bajaba. De hecho una vez. Me contó esa historia. Mi. Mi jefa güey. Que ella iba de noche. Venía de trabajar. Mi hijo trabajaba. En una. Una. En una maquiladora. Llegaban en la noche. Como a la una. A la mañana. A las doce. Más o menos. Por ahí. Entonces los aventaban. En la colonia. Y ella se iba caminando. Para. Para. Para el ejido. Y dice que una vez. Pues ella vio a alguien güey. Dijo. No. Pude alcanzarlo. Para no irme sola ¿no? Porque la neta. Pues me da acá. Y dice que sí güey. Que vio cuando subió. Entonces cuando ella. Este. Ya iba a alcanzar. Y sube. Pues ya. Ya la. La mujer iba bajando güey. Entonces cuando mi jefa sube. Ya no estaba güey. No estaba güey. Ya no había nadie güey. A la madre esa. Eh. Eh. Fíjate que la neta güey. Yo nunca he visto. Así. Así. Nada güey. Nada. Nada. Y la neta no quiero ver. Hijo. Soy el miedoso. La raza me conoce. Que a veces estoy transmitiendo en vivo. Oiga. Que una historia de terror. La neta. Neal. Dijo. Que no voy a dormir. Si no entiendes. Entonces la neta. Si hay dos tres. Cosillas ahí. Bélicas. La cabrón. Otra. Otra. Que te haya pasado. No. Bueno mira. Eh. Todo eso existe. Si existe. Y si. Como te digo. Lo que te he platicado. Está comprobado. Que es. En realidad. Y te digo. A mi me han pasado varias cosas. Eh. Una ocasión. Dígate. Bueno. Yo cuando estaba chico. Estaba niño. Mi padre. Eh. Estaba construyendo la casa. Y él acondicionó una cocina. De madera. Mientras que se acababa. Lo que era la casa. En esa cocina. Todas las noches. En la estufa. Siempre se ruñía. Algo. Como si fuera una rata. Un ratón. Que estuviera ruñendo. Pero el ruñido. Haz de cuenta. Como si fueran unas uñas. Así. Recio. Era raspando. Raspando. Pero recio. Sas. Porque tú sabes bien. Que cuando es un ratón. El ratón ruñe. Pero no es tan fuerte. Se escucha. Pero no es tan fuerte. Y este se escuchaba así. Se paraba otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Así. Y yo pues estaba. Chaval. Te estoy hablando. Que tenía como 5 o 6 años. Y a mí me daba miedo. Quedarme ahí en la cocina. Porque esa cocina. Aparte que mi papá. La gritó como cocina. La gritó como. Una recámara igual. Estaba una cama ahí. Pero la realmente. A mí no me gustaba. Quedarme ahí. Porque. Ruñean mucho. La estufa. Y haz de cuenta. Que pasó el tiempo. Se construyó ahí ya bien. Y todo eso. Y a un lado. Con los vecinos. Dice la tradición. De la gente. Mis abuelos me lo contaban. Que las higueras. Son muy comunes. En. Darles hogar. A los duendes. ¿Qué son las higueras? Las higueras. Son árboles de higos. Los higos. Para que me entiendas. No sé si los has comido. Los higos. No. Bueno. Esto se da mucho en Durango. Ese tipo de árbol. Los higos. Son. Es una fruta. Son higos. Son así como color moradito. Sí. Bueno. Ese árbol crece grande. Te da higos. Pero ese. Ese. Ese tipo de árbol. Es muy frecuente. Es muy visitado. Y es. Hogar. Para ese tipo de. Que dice la gente. No. De duendes. Y a mí me sacó de onda. Te voy a platicar. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces. Yo tenía como unos 12 años. Y mi hermana tenía como 6 años. 12 o 13 años. Yo andaba por ahí más o menos. Y yo se cuenta que siempre. Mi hermana. Siempre decía. ¿Sabes qué? Voy a jugar con mis amiguitos. ¿No? Que voy a jugar con mis amiguitos en el patio. A mí me sacaba de onda. Y decía mi mamá. Oiga. Oiga jefa. ¿Sabes qué? Le digo. Aquí la carnada. Le digo. Que dice que va a jugar. Que yo no veo a nadie ahí en el patio. ¿Cómo que va a jugar? Sí. Le digo. Va a jugar. Y nos sacábamos de onda. Así como que. Ah cabrón. Con quien juegas. Que con mis amiguitos. Y todo eso. Y ya se cuenta. Pero siempre estaba sola. O sea. Sí. Se iba a jugar sola. Agarra sus muñecas. O los hitos. Entonces iba ahí al patio. Como bueno. Ya se cuenta que estaba la barda. Pero como el árbol era grande. Salía para acá la sombra. De las ramas. Hacia la casa con mi mamá. En el patio. Sí. Entonces ahí es donde se sentaba a jugar. A mí me sacaba de onda. Y creo que llegó un momento que ya ni al patio me se mueva yo. Ya. Ahí a toda madre. Inclusive hasta en las noches. Jugando. Así. Y yo decía. A qué pedo. Y ya se cuenta que en aquel tiempo también. Este. Mi papá. Mi mamá. Pues. Les presentaron unas personas. Te voy a platicar esto también. Unas personas que se dedican. Supuestamente. Que les bajó un espíritu. El cuerpo. ¿No? Posición de otro espíritu en el cuerpo. ¿No? Que a mí me llevaron. La mame güey. Esa mare. Esa mare. Está. Está metabélico. Pero para qué le bajaban el. 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 El demonio ahí güey. Supuestamente. Mira. Esa persona que se dedicaba a ese tipo de trabajos. Era de. Supuestamente. Como le llaman ahorita. Bruja. Brujería blanca. ¿No? No era. No era. Brujería negra. Pero. Tú sabes bien que para eso. Yo veía que sacrificaban gallinas. ¿Qué culpa tiene la gallina? Para que le den pies. Dentro del ritual. Y. Y. De cuenta. Esa persona se sentaba en una silla. Y empezaba un rezo. No sé. Sean las doce verdades. O el rezo. Un rezo médico. Le llaman idioma. No sé. Cómo le llaman ese tipo de idioma. Lengua. Lengua. Pero. Un rezo al revés. Entonces. De cuenta. Pues a mí me llevaron. Porque supuestamente. A mí me tenían. Jodido. Porque yo. Hubo un tiempo güey. Que yo. Cuando estaba chavalo. De repente. Empecé a enflacar güey. Enflacar. ¿Quién se iba poniendo el foco? Así. Así. Exactamente güey. Estaba huesudo. Inclusive. Si no. Si conoces. Tú esas caricaturas. De los Thundercats. Donde salía el Munra. El Munra sí. Me pusieron el Munra. El Munra me pusieron. La racita güey. Me daba pues. El Munra. El Munra. Y a mí me daba. Esa madre. Pues tú sabes bien. Que es bully. Me daba pena. Salía a la calle güey. No me sentía con fuerzas. Me sentía. Jodido pues. Y al último. Ya decía mi papá. Mi mamá. Pues Dios. Si te lo que es. Ya llévatelo. Si no. Pues aquí déjalo. Y me llevaron con esa curandera. Supuestamente. Les habían hecho un mal a mis jefes. Que era para ellos. Pero me cayó en mí. Es lo que yo. Es lo que esa persona les dijo. ¿No? Pero hace cuenta. Que esa persona. Le bajaba otro espíritu. Porque hasta se zarandeaba así. Y luego ya se estaba quieta. Y ya empezaba a platicar conmigo. Me acuerdo. En aquel entonces güey. Que le bajaba. Le bajaba un niño. Como de 10 años. A la señora. En su cuerpo. Y platicaba conmigo. Era un niño. De la. De otro país. De un haitiano. Que falleció. Años atrás. ¿No? Que ese niño se dedicaba. Pues a sanar. A ayudar a la gente. ¿No? Y después había. Fíjate. Cómo estaba la cosa. Había un espíritu. Muy fuerte. Muy cabrón. Que yo digo que era. No sé si el demonio güey. O parte del demonio. No sé qué era. Que ese espíritu. Le bajaba también a esa señora. Y esa se encargaba de. Pues de. Ajustar cuentas. ¿No? De la maldad. Pues. Entonces a mí me da mucho miedo. Todo eso güey. Más con las gallinas. Que sacrificaban. Que la sangre. Que todo eso. Entonces. Digo. Me tocó vivirlo. Y a lo mejor. Hay mucha gente. Que no lo va a creer. ¿No? Mucha gente. Dicen. Ah. Este es farsante. Este es mamón. ¿No? Es la verdad. Hay gente. Hay jales de esos. Y mucha gente lo sabe. Y a lo mejor. Otros no lo saben. O a lo mejor. Otra gente. No sabe güey. Que existe ese tipo de trabajos. Que existe ese tipo de gente. Y en la actualidad. Se sigue practicando. Entonces te digo. A mí me sacaba de onda. Porque hace cuenta. Que cuando ya se le salían los espíritus. Ya volvía la persona que era. Inclusive hasta la voz le cambiaba. Entonces. Pues si estaba algo. Algo pesado. Había un espíritu. Que te digo. No me acuerdo. Tenía un nombre. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba ese espíritu? Que la va a operar. Era un espíritu de la maldad. Que se encargaba. De hacer ajustes. Y cobrar trabajos mal hechos. De otras personas. De daño a otras personas. Pues es que güey. Pero. Yo estaba chavalo güey. Te estaba yo. Estuviendo como nueve años. Sí. Pues no sabes ni qué rollo. No sé. Tu jefe fue y te metieron ahí. Mira güey. A los conocimientos que yo tengo. Te digo. Por cuestiones religiosas güey. La neta. Yo no me paro güey. A que me hagan ningún trabajo. De ese estilo güey. Porque no existe la brujería blanca. Al final de cuentas. Es brujería güey. Y te digo. Si nos metemos ya en cuestiones. De religión. Eso no es correcto pues. Y sí. Existe la brujería. Sí existe. Y de que existen los demonios. También lo que sí existen. Y si hay gente que los invoca. Claro que van a llegar a ellos. ¿Entiendes? Entonces. Al final de cuentas güey. Tú estuviste enfrente de demonios güey. Demonios que no te ayudan. A este. A sanar. Demonios que no te van a ayudar. A que se te quite la franganés. Ni a nada. Eso güey. Al final de cuentas. El trabajo de los demonios. Es ganarte a ti. Para que te vayas al infierno güey. ¿Si entiendes? Al final de cuentas. Y a lo mejor aquí va a caer un montón de hate. En este sentido. Porque cada quien tiene sus creencias. Les digo. Es con todo respeto. Y eso es lo que yo pienso. Pero. Lo único que hacen los demonios güey. Es ganarte. Para irte al infierno. La verdad güey. Si tú te das cuenta. La mayoría. Y esto lo digo. Por las personas que yo conozco. Que se dedican. A ese tipo de trabajos de bloguería. La mayoría de las personas. Yo te tengo que platicar algo güey. La mayoría de las personas güey. Su casa. Es un cochinero güey. Y no es la del radio. Un cochinero güey. Es una casa de una basura güey. Yo tenía. Un camarada. La gente. Bien camarada. Mio de su morrillo güey. Falleció desgraciadamente. En un accidente güey. En un accidente. De moto falleció. Su mamá. Era buen pedo güey. Pero de repente. Empezó a caer. Las cartas. Que hacer trabajos de brujería. Y esto y lo otro güey. Y su casa apestaba güey. Con des. Fíjate güey. Hasta donde llega la mentira güey. De los demonios. Que su casa olía. Excremento güey. Para no decir la palabra más fuerte. Con decirte. Que no tenían baño güey. No tenían baño. O sea. Ellos hacían sus necesidades. En bolsas. Y las aventaban güey. O las dejaban ahí. Las enterraban. En la misma casa güey. En la misma casa. Porque. Hace cuenta que ellos. Tenían la casa fea de madera. Vieja. Que tenía piso. Pero en el patio de atrás. Este. Como la doña Sac. Fíjate. Ganaba dinero güey. Porque ahí se metía mucha gente. Llegaba en un carro de lujo güey. Mucha gente que venía a trabajarse ahí. Y ganaba dinero güey. La señora. Atrás de su casa. De la casa de madera. Empezó a construir una casa de. De. De material. ¿Me entiendes? Estaba en obra negra. Su casa. Donde la estaban construyendo. Pero pues tenía piso de tierra güey. Y en el cuarto. El fondo. Es donde ellos. Iban y hacían sus necesidades ahí güey. Entonces la casa apestaba güey. A pura giña güey. A giña. Es lo que te digo. O sea. Que la brujería blanca. Que la brujería negra. Que esto y que lo otro. La brujería existe güey. Y es la misma. Si no entiendes. Sino que muchas veces. Ya es la idea. Que te quieran meter a ti. Y mientras tú hagas ese tipo de acciones. Y aunque tú no hagas brujería. Pero vas. A que te lean las cartas. Vas. A que te quieran adivinar el futuro. Eso no es correcto. No es correcto. Porque. La neta. Si alguien tiene. El número telefónico. De Moni Dividente. Para que me lo pasen. Porque tengo algo que hablar con ella yo. Moni. Si estás viendo el video. Pues. Para que me pases el número. De la lotería nacional. No para. Pues a ver si me la saco la lotería. No es cierto que adivinan mucho viejo. Si entiendes. O sea. Vamos. Vamos ya viendo cosas. Ya uno real. Si esas personas adivinaran. El futuro. Si esas personas leyeran el futuro. En las cartas. Por qué. No generan cash. Y el cash. Que generan. La neta. Ponte a quemar. Cinta. Y la mayoría de esas. De esas personas. Su casa las tienen. Tienen hecha un cochinero. Y si no la tienen. Hecha un cochinero. Apestan. Apestan. Te voy a platicar también. Hace como. Qué te puede decir. Como unos. Cuatro años. Cinco. Donde yo rentaba. Enfrente de una señora. Ya una señora. De cinco. Como de cincuenta y cinco años. La señora se dedicaba. A leer las cartas. Igual. En esa ocasión. Hace cuenta que. El que estaba conmigo. Que rentaba conmigo también. Iba mucho con esa señora. Hasta que un día me dijo. Nunca me quiso sin. Hasta que un día solo me dijo. Oye. Dice. No te quedas. Y dice. Pero. La señora Licha. Se llama la señora Licha. La señora Licha. Se llaman las cartas. Trabaja con la santa mujer. Debes de ir a que te dé una barrida. O. Que te lea las cartas. No. A ver qué. Qué pasa. Y hace cuenta que a mí. Sí me hizo bien. Dije. No. Pues sí. Estuviera bien. Sí. Y hace cuenta. Yo a la señora Lalla Lava. Buenos días. Buenas tardes. Pero yo nunca me sacaba su cosa. Y ese día fuimos. Me llevó. Me presentó la señora. Estuvimos platicando. Hace cuenta que entramos a un cuarto. El cuarto. Y tapizado. De santas. De santas de muerte. Estatuita. Estatota. Estas así. Estata grande. De tu vuelo. De tu tamaño. Retratos. Reveladoras. Fotos. De mucha gente. Y alrededor. Ay güey. Y me quedó así. Y me dio hasta miedo. Entrar ahí. Sintí así. Como que un pinche escalofrior. Así como que. Dije. ¿Qué ando haciendo aquí? Y ya hace cuenta. Me dice. Siéntese. Vamos a leerle sus cartas. Y ya hace cuenta. Que me las empecé a leer. Y yo me empecé a sentir. Desesperado güey. Es una desesperación. Así con ganas de salir corriendo. Y me dice la señora. Se siente desesperado algo. Sí güey. No me siento bien. Dice. No. Dice. No se preocupe. Dice. Vamos a leer las cartas. Y me las leyó güey. Y hubo unas cosas. Que ella me dijo. Si eran. Son. Son verdades güey. Cuando empezó a salir una carta. Me dijo. ¿Sabe qué? Dice usted. En el trabajo que usted tiene. Tiene. A un amigo. Que dice. Que es que su amigo. Le tiene mucha envidia y coraje. Dice. La envidia y la coraje. Son malas. Porque le cierran el camino. Dice. Si usted se deja. Le va a cerrar el camino. Pero si usted es fuerte. Y usted ignora a esa persona. Usted va a seguir adelante. Y va a lograr lo que usted tiene que lograr. Dice. Pero usted tiene. A esa persona envidiosa. Lo quiere dejar mal. La vinta tierra. Con sus jefes. Dice. Usted trabaja. En las fuerzas armadas. Sin decirle yo. Que te digo. No. Sí. Sí. Dice. Usted tiene. Un perfil de guacho. Sí güey. O en tu forma. Dice. Usted tiene. Tiene envidia. Más con esa persona. Dice. No. Es una envidia. Son varias envidias que usted tiene. Dice. Entonces la envidia. Le tapa el camino. Le tumba sus planes. Dice. Yo le recomiendo que no platique nada. Usted trabaja en silencio. Y listo. Y esta persona ignórala. Dice. O qué quiere que hagamos con esa persona. Así de esas güey. Yo le dije. ¿Sabes qué? Digo. No quiero que hagas nada. Yo a nadie le quiero que sea normal. Para eso existe. La ley de la vida y el karma. Se encargan. De darle el castigo. El justo castigo. Cada uno de nosotros. Tanto como. Se lo recompensa. Tanto como se lo cobra. Le digo. Qué bueno que me dice. Yo lo único que voy a hacer. Es tratar. De evadir ese tipo de gente. Y no tómalos en cuenta. Le digo. Nada más. Eso es lo que yo puedo hacer. Y que Dios los ayude. Y que les abra camino también a ellos. Es que mira. Sale otra carta güey. Y me dice. ¿Sabe qué? Dice que iba a haber una muerte. Ahí sí me acalambré güey. Ay. Dije yo. Qué chingados ando haciendo. Qué he metido güey. La verdad. Qué. Ando. ¿Por qué me vine a meter aquí? Pensé güey. ¿Por qué vine? O sea. ¿Qué me invocó? Me preguntaba a esa señora. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? ¿Qué es el futuro? ¿No? ¿Qué le hicimos? ¿No? Porque el presente es el que estamos viviendo ahorita. Ella me está diciendo lo que. En el futuro va a pasar. ¿Va a haber una muerte? Me quedó así. ¿De quién? No se preocupe. Dice. Es de un familiar suyo. Me quedé así güey. No se preocupe. Ponte regla. Dice. Se te va a morir alguien. Pero ponte regla. Exactamente güey. Me quedé así calambrado. Pero ¿de quién? ¿De quién va a ser la muerte? ¿O por qué usted me dice eso? No. Dice. De. 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 De su papá. Su mamá. Hijos. No. Nada. Dice. Es un familiar suyo. Dice. Esta persona. Dice. Anda. En malos pasos. Me quedé pensando. Dije. Ay. Ya sé quién es. Era un primo mío que andaba. Sí. En ese rollo. ¿No? Como hicimos. Como se dice. ¿No? En la malilla. Con los malillos. Sí. Que ya hemos hablado. En el podcast. Simón. Y dije. Ay. Cabrón. Dije. ¿Será este? ¿Quién sabe güey? Y hace cuenta que me hizo una barrida con un huevo y la fregada. Dice. Vengan unos ocho días a ver que nos arroja la carta. Ya no volví güey. Ni por la feria. No güey. Y me veía la señora cuando yo. Oiga. No tengo tiempo. Mire. Estoy de guardia. Estoy de servicio. No puedo. Mañana. Yo le aviso. Y así güey. Hasta que ya no me decía nada güey. No es pedo. Ahí te va. Déjate que voy a platicar. Cuando eso me dijo de esa muerte güey. A los dos meses. Es cuando mi papá me dio la noticia. De que mi primo hubiera fallecido. El que andaba metido en la malilla. En la bronca. En la bronca. Entonces. Me quería así y dije. Vaya la madre. Es que mira güey. Dentro de todo ese. Dentro de todo ese mundo. Este. Te digo. Los demonios güey. Ya conocen también. O sea. Son. Son. Son seres güey. Vamos a llamarlos así. Que. Que ya conocen el futuro. Pues. ¿Entiendes? Entonces. Te digo. La bronca. Ya existe güey. Si. No. No. Todo. Existe. Existe. Pero no es buena. No es buena güey. Este. ¿Cómo se lo podría llamar? No es buena. No es buena. Pues. Este. Como. Cuando dices güey. Consultarla güey. Esa es la palabra correcta. No es bueno consultar a los brujos güey. ¿Por qué? Porque. Ya estás interviniendo. A lo que va a pasar güey. Y como dices tú. Al final de cuentas. Nada más te creas. Como ideas en tu cabeza pues. Y. Muchas veces. Nada más. Como yo me imagino. Que hasta uno se puede sentir culpable güey. De que pudiera consultar eso. Que te dices. Es que va a fallecer. Alguien de tu familia. Y fallezca. Inga. Tu madre. Lo provoqué. ¿Si me entiendes? Si. Yo. Realmente se ha complicado güey. Yo me quedé así. Te paniqueaste machín. Y dije. Güey. Y dije que pasara el tiempo güey. Y si. Cuando ya me llegó. La noticia. De que mi primo güey ha fallecido. Me acordé la señora. Dije. Y le platiqué eso a mi esposa. ¿No? Oye. ¿Sabes qué? Mira. Así. Así. Y mi esposa me dijo. No. No sé si. Si existe todo eso. Y te voy a decir una cosa. Que a mi esposa. Siempre le pasa algo. De que cuando. Va alguien a fallecer. O está próximo a fallecer. Ella le da siempre un dolor de pecho fuerte güey. Presiente. Lo que va a pasar. Exactamente. Y ya se cuenta. Cuando. Se murió mi suegro. Ella presentó. Ya tenía unos días que le dolió el pecho. Y siempre cuando le dolió el pecho. Dije. No. Ya. Cuando sale con eso mi esposa güey. Alguien va a caer. No güey. La neta. Me pongo a pensar. Digo. Ya mejor ni me digas. Ya ni le digo nada güey. Ya estaría. Yo le digo. ¿Sabes qué? Ya ni me digas nada. Dios nos. Dios nos. Este. Nos ayude. Dios nos. Nos ampara el camino. Digo. Porque realmente. Digo. Mi suegro. Este. Mi suegro siempre le decía. Ya que ese. Es el don que ella tenía. Pues de que. Cuando empezaba con eso. Es que alguien. Ya se iba a ir güey. Y te digo. Y cuando le empezó a doler el pecho. Sí. Igual cuando estaba conmigo. Ahí en la casa. Te digo. Y tuve yo ese sueño. Sí. Pasó eso güey. Y varias cosas que me han pasado. Te digo. Y como. Vuelvo repetida. Te digo. Mucha gente. No lo cree. Aquí lo único que yo te puedo decir. Que al que le puedes hacer fiel. Es a Dios. Es el único güey. Eso sí. Tienes razón. Si tú le pides ayuda. Mira. Mucha gente. Pierde la fe. Pierde la voluntad de hacer las cosas. Pierde las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque le va mal el trabajo. Porque no consigue trabajo. Porque no sale y gana. Que porque. Muchas cosas. ¿No? Pero si tú no te pones las pilas. No vas a salir adelante. Una. Te voy a decir una cosa. Dios te pone los medios. Más que muchas veces. Mucha gente no los ve. Te voy a decir por qué. Si tú. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú vas a cruzar un río. No hay la manera de cruzarlo. Si hay una manera de cruzarlo. Muchas veces Dios te pone el medio. Para que tú lo cruces. ¿Cómo? Viene un roncón. Una rama. Lo que sea. Siempre te pone algo en el camino. Para que tú. Estés de aquel lado. Es un ejemplo que yo te pongo. Si tú pierdes la fe. La voluntad. De trabajar. De estudiar. O hacer lo que tengas que hacer. Dios te pone el medio. Dios siempre te ayuda. Nunca te deja solo. Uno. Es el que deja. Al maestro. Como siempre yo le digo. Solo pues. No le rezas. Aunque sea un padre nuestro. No tienes fe en él. Pero si quieres todo en la vida. ¿No? Quieres. Camioneta. Carro. Dinero. Lo que tú quieras. Si quieres todo. Pero no te acuerdas de él. Te acuerdas de él. Cuando ya estás en el fondo. Que andas así. Como el pececito. ¿No? Que sale arriba. Respira. Para abajo. Ahí sí te acuerdas. Pero cuando estás arriba. No te acuerdas. Entonces. Todo eso depende de cada quien. ¿No? Sus creencias. Como tú dices tú. Y estuviera interesante. Consultar a una persona. Religiosa. Y preguntar. Estudiar bien. Fíjate. Chido hacer un video. Con una persona de esa. ¿No? Que nos saque de dudas. De hecho. De hecho. Ya. 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 Ya tengo yo. Este. Una persona. Ya. Cuando. Cuando. Salga por. Para aquellos lados. No. Para no decir dónde. ¿No? Este. Ya tengo ahí. Invitado a alguien. Entonces. Si. Si estaría perro. Te digo. Y te hubieras. Estudiar. Chido. Preguntar. Y todo eso. Si. Como dices tú. Normalmente así somos. Güey. Cuando sentimos. Dinero. Lo que sea. Económico. O sea. Hasta gritas. Dios mío. Ayúdame. Pero. Pero. Ni te acuerdas de Dios. Exactamente. Cuando teníamos desgraciadamente. Así somos. Las personas. Así somos. Los humanos. Así es. Y hay muchas personas. Que se van a identificar. En este rollo. Y. Pues. Hay que echarle fibra. Nada más. La neta. Yo digo que. Hasta aquí. Dejamos el. Podcast. Para estar. Vamos a estar. Raza. Para que estén. Independiente. Porque vamos a estar. Metiendo temas. De este estilo. ¿No? Pero. Si les gusta. Déjenlo aquí en los comentarios. Déjenos un like. Y compártanlo. Antes de que le cortes. Te interrumpo. Para el próximo podcast. Voy a contar. Una anécdota. Que me pasó. En un panteón. Donde está mi padre. Enterrado. Como a seis tumbas. Está un militar. Enterrado. Hasta le pusieron. Su. Su cuadro. Este. El uniforme. Pixelado. Tiene poco. Entonces. Me gustaría. Platicar de eso. Pues ya está. ¿Cómo la ves? Esto lo dejamos. Vamos a darle pendiente. Para el otro capítulo. Para que la racita se jale. Un soldado. De las fuerzas armadas. Que falleció. En. En. En un enfrentamiento. Vamos a platicar. Ya está. ¿Cómo la ves? Bueno. Entonces gente. Hasta aquí dejamos el video. El día de hoy. Pues. Para los que no me conocen. Yo soy el Sargento 43. De aquel lado estaba mi compa. Durango. Compita el Durango. Y pues aquí vamos a estar presentes. Si les gusta el contenido. Pues denle like. Compártanlo. Y sé nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Y no se asusten gente. Vámonos.